Hemos recibido innumerables consultas respecto del tema de las escrituras de viviendas del que se estuvo hablando en una conferencia de prensa que se dio hace unos días. Hubo una respuesta del titular de Obras Públicas, también haciendo algunas aclaraciones al respecto, pero para entender cómo funciona el sistema y que las familias sepan cómo pueden acceder a los títulos de propiedad, vamos a tomar contacto y agradecemos al Director General de Inmobiliaria Social en el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, el señor Rubén Opel, que está en línea. Rubén, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez de Radio Mágica de Pehuajó lo saluda. Buen día, Andrea, ¿cómo le va a usted? Muy bien. Bueno, me alegra. Rubén, hubo dos comunicaciones respecto del tema de escrituras de viviendas sociales en Pehuajó, que habla de unas 150 familias que estarían en condiciones de contar con ese documento que les pertenece, pero la información es confusa y queríamos ir a la fuente. ¿Cómo es el mecanismo para que una familia pueda acceder a esos títulos? Está bien. Bueno, el mecanismo en realidad es bastante complejo porque, o lo era, porque el Estado provincial, dentro de lo que tiene que ver con las políticas públicas, durante mucho tiempo construyó viviendas, pero no las escrituró. Hace unos años de esta parte, el Estado ha empezado a escriturar o a modificar sus políticas públicas, transformando en propietarios a los habitantes de las viviendas sociales. Eso en políticas públicas es bastante importante porque cambia el eje, o agrega un eje más a las políticas públicas. Lo que veníamos haciendo con cada uno de los municipios es firmando convenios de adhesión al plan de escrituración del instituto, cosa que Pehuajó lo tiene firmado, y trabajando con ellos. Eso fue en los últimos años. El año pasado lo que hicimos fue un trabajo interno del instituto bastante minucioso respecto a la detección de viviendas que podrían estar en condiciones, podrían estar en condiciones de escriturarse, es decir, de convertir en propietarias a las familias de una forma sencilla, es decir, que estarían en la etapa final del proceso de gestión escrituraria. Yo ahí, si me permite, quiero aclarar una cosa. La provincia de Buenos Aires tiene construida del año 56 300.000 viviendas. 300.000 viviendas en todo el territorio. De esas 300.000, 150.000 más o menos están escrituradas en este momento, o estamos muy cerquita de ese número. Y los sistemas informáticos son sistemas de la década de los 80, por lo tanto hay mucha vivienda que se carga dentro de los sistemas, pero que hay casos antecedentes. En el caso de Pehuajó, como en el caso del resto de los municipios, lo que generamos son jornadas o unas jornadas de fortalecimiento de la gestión asociada que tenemos con cada uno de los municipios. Nosotros nos sentimos socios de cada uno de los municipios en esta temática, o porque la tierra es municipal, o porque la vivienda en parte algún recurso puso el municipio, la infraestructura y la otra parte el instituto, o porque todos los recursos los puso el instituto, pero el municipio es responsable primario del territorio, por lo tanto es nuestro socio natural igual. Entonces, el año pasado, a partir de un diagnóstico que nos hizo mucho trabajo hacer dentro del Instituto de la Vivienda, detectamos por municipios viviendas que están en la última etapa del proceso de gestión escrituraria, es decir, que tiene plano aprobado, que tiene dominio perfecto, que tiene minuta contable al día, o detectada ahí con una deuda que se puede saldar, que es saldable, y en esta jornada le planteamos a los municipios que teníamos datos específicos y concretos sobre qué viviendas en cada uno de los municipios podían generarse escrituras en seis meses, como una etapa más dentro de este proceso de gestión asociada que tenemos con municipios. Hay otras viviendas que le faltan el plano, que estamos confeccionando el plano, que el plano está en proceso de gestión, bueno, a eso le falta un tiempo más, no van a escriturar este año, pero este año era posible escriturar alrededor de 20.000 viviendas en provincia de Buenos Aires, que están en esa condición, de las cuales más o menos 150 pertenecen al partido de Pehuajó, más o menos, no tengo presente en este momento la cifra exacta. ¿Qué significa eso? Significa que si los municipios, pero en una vueltita más que le dimos para tratar de mejorar, de profundizar los procesos de gestión, de tener mejores resultados, van y verifican en esas viviendas, es posible que encontremos el dato de que hay alguna vivienda escriturada hace 40 años atrás. Bueno, la volcaremos en el sistema informático y aparecerá como vivienda escriturada. Pero eso no va a ser más del 20%, el resto van a ser viviendas de esas 150 que yo les dije más o menos, van a ser viviendas que pueden ser escrituradas en 6 meses, más o menos, más o menos un 10% en temporalidad, es decir, 6 meses, 7 u 8 o 5. Entonces, en el caso de provincia de Buenos Aires, los municipios están respondiendo, hemos gestionado, hemos logrado que los municipios envíen 8.000 censos, 8.000, 8.000, un poquito más de 8.000 censos ya recibió el Instituto de la Vivienda, de esas 20.000 que distribuimos en las jornadas. Bueno, ese es el proceso, es decir, el proceso es un proceso de gestión asociada a ese proceso de este año, porque tuvimos, detectamos dentro de nuestro diagnóstico de las 300.000 viviendas que hay 20.000 que están en una estancia final, que ya no hay problema de plano, ni problema de dominio, ni problema de minuta contable, ni problema de quien habita. Entonces, esas las compartimos con los municipios en las jornadas de fortalecimiento de este proceso que tenemos de gestión asociada, que se hicieron, creo que en el mes de octubre del año pasado. Bien. En el caso de Pehuajó, ¿estuvo representado en estas jornadas? ¿Accedió a esa información? No, en el caso de Pehuajó no fue a las jornadas. Nosotros veníamos trabajando con, o venimos trabajando con Luis en el Secretario de las Públicas, pero no, a las jornadas no fue la gente del municipio. Y en toda la documentación, porque lo que hicimos nosotros, he hecho el diagnóstico del Instituto respecto de que existen en Provincia de Buenos Aires, o que existirían, porque es una hipótesis de trabajo, 20.000 viviendas en proceso, en el proceso final de escrituración, es decir, que la gente podría tener la escritura en los próximos seis meses, ocho meses. Lo que hicimos fueron carpetas identificadas dentro de cada una de las viviendas, cada uno de los barrios, la familia que nosotros creemos que debe estar viviendo, pero que puede haber cambiado, porque hay viviendas que hace más de 30 años que fueron construidas y entregadas a los municipios. Entonces, a cada municipio le hicimos una carpeta, de donde nosotros creemos desde el Instituto de la Vivienda, pero que nos podemos equivocar, que está ubicada la vivienda que podría llegar a escriturarse en estos seis u ocho meses. Esa carpeta, todos los municipios que no asistieron, que en el caso de Pehuajó es uno de ellos, todos los municipios que no asistieron se la entregamos al Ministerio de Gobierno. Bueno, que Ministerio, que tiene una Secretaría o Subsecretaría de Asuntos Municipales, que es la encargada de relacionarse permanentemente con los municipios. Así que, bueno, ese fue el proceso que se dio. Es cierto que, en esta relación permanente que tenemos con los municipios, estas jornadas, lo que intentamos fue apurar un proceso que, una vez detectado dentro del sistema y dentro de un diagnóstico nuestro, nosotros permanentemente revisamos a ver cómo podemos generar innovación en los procesos de gestión. Y este es uno, porque si yo separo de las 150.000 viviendas, yo puedo identificar 20.000 que puedo escriturar lo antes posible, es decir, convertir en propietarias a las familias, obviamente voy a generar un proceso de gestión específico para esas 20.000. Porque 20.000 es mucha gente. Entonces, digamos, 20.000, digamos, si la escritura fuese de mi casa, solamente a mí me interesaría tener la escritura, no necesito tener 20.000. Ya con uno es suficiente como para que yo pueda generar un proceso de gestión distinto, específico, puntual para esa familia, para que pueda ser propietaria. Bueno, de eso se trató, o se trataron las jornadas que se hicieron en toda la provincia de Buenos Aires, creo que fue en el mes de octubre del año pasado, donde lo que intentamos fue generar un eje de gestión para la inmediatez. En seis meses u ocho meses tener resultados ciertos, que es la escritura. Obviamente de las 150 escrituras más o menos me puedo equivocar con la cifra, en más o menos un 10% para el partido de Pehuajó, pero esas familias, si se puede verificar rápidamente, entendemos nosotros que un 90% no tienen escritura y podrían escriturarse. Lo que no sabemos, cuál es el 90%, porque hay que ir ya a campo. Claro. Es decir, el trabajo que se hizo de diagnóstico dentro del instituto para detectar 20.000 viviendas sociales dentro del universo de 300.000, ya no, ya hay, no, no, ya, desde ese lugar no podemos detectar nada más. Ahora lo que faltaba era hacer una visita a cada una de las familias. Esa visita, esa verificación, corresponde que la realice el municipio. Le pedimos, los invitamos a los municipios que la realicen los municipios, por cercanías, porque es menos esfuerzo, porque es menos costo, excepto si nos decían que no podían hacerla, pues no, entonces íbamos nosotros desde el instituto. Por ejemplo, el municipio de Recife fuimos nosotros, el municipio de Villarino fuimos nosotros, algunos municipios que me acuerdo en este momento, porque a solicitud del municipio lo podemos hacer. Bien, y en ese caso, ¿desde Pehuajó se informó que el trabajo no se podía realizar? ¿Se comprometieron a hacerlo desde aquí? No, a eso yo no lo desconozco. Nosotros no recibimos, en el caso de Pehuajó, la respuesta a nuestra inquietud respecto a qué pasaba con esta familia. No es tampoco el único municipio. No, 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 claro. Hay municipios que Matanza contestó, Avellaneda contestó, La Plata contestó, Mar del Plata contestó, Bahía Blanca también, es decir, los municipios más o menos grandes contestaron, que son los que tienen más dificultades. Claro, seguro. Yo soy de Pehuajó, Pehuajó es parecido a Pehuajó, no es La Plata o Bahía Blanca. Y en este caso, y para que quede claro, si el municipio realizara esas verificaciones y se... Las envía el instituto. Las envía el instituto y ahí comienza el último trámite para... Claro. Está bien. ¿Qué puede hacer aquel vecino? Perdónenme, una cosita. Nosotros lo que me parece que es importante, por eso invitamos a todos los municipios, es que detectadas familias que podrían llegar a ser escrituradas, las viviendas, es decir, convertirse en propietarios, es importante ir a visitarlas, porque si nosotros estamos en un error, y puede ser que en un 10%, en un 15% estemos en un error, bueno, que no, que no, en un error me refiero a que haya sido escriturada y no figure dentro del sistema informático. Bueno, se incorporará el sistema informático, ese también es un dato, es decir, el dato que le pedimos nosotros a los municipios, obviamente que no va a ser en el 100% escritura, en algún porcentaje que es menor, que puede ser parte del 10% o el 20%, van a ser datos a incorporar al sistema, pero ese sistema lo compartimos también con los municipios, los dos vamos a saber que esa vivienda está escriturada, y el resto sí se transformarán en escrituras. ¿Está bien? Sí. ¿Hay algo que pueda hacer aquella familia que figura en este listado como para acelerar ese proceso en caso de que no reciba la visita del municipio? Sí, lo que puede hacer cada familia, en realidad del listado y no listado, dirigirse al municipio porque su condición de beneficiario de un plan de vivienda también requiere ser propietaria. Es decir, nosotros tenemos que convertir en propietarios a todas aquellas familias que habitan vivienda social. Eso es un eje claro, es decir, todas las familias que habitan vivienda social tienen que convertirse en propietarias. Hay algunas que lo van a hacer en forma inmediata, porque el Estado construye en forma colectiva. Y una cosa es si yo voy al mercado y compro una vivienda a los 90 días, tengo una escritura. El mercado construye de a una vivienda. O cuando yo voy al mercado y compro una vivienda usada, el mercado a los 90 días es lo que voy a un escribano y tengo los recursos, pago y tengo una escritura. A los 120 días, ¿sí? Ahora, cuando el mercado, cuando el Estado construye un colectivo de viviendas, un barrio entero, bueno, a los 90 días no voy a tener una vivienda, ni en el Estado, ni en el privado. Entonces, el Estado sí tiene una deuda de muchísimos años. ¿Qué es lo que está intentando el Estado? Es ponerse el día con esa deuda. Para lo cual, hay algunas unidades funcionales, algunas viviendas que es más fácil, en el caso de Pehuajó está 150, o en el caso de la provincia de Buenos Aires está 20.000. Hay otras que requieren de otros, de unos procesos un poco más complejos, que también estamos haciendo, y también estamos haciendo con la municipalidad de Pehuajó, así como en el resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Entonces, solo que esa familia, decirle que este año van a ser propietaria no es cierto. Entonces, no vamos a faltar a la verdad. Hay familias que primero necesitan que el plano de mensura esté aprobado, para después hacer un censo, para después convertirse en propietarios. Bueno, eso será en el año que viene, pero no este año. Entonces, también hay que dilucidar cuáles pueden convertirse en propietarios, y cuáles pueden tener resultado inmediato, y cuáles van a ser en el tiempo mediato. Ahora, todos están contemplados en un proceso de gestión escrituraria del Instituto de la Vivienda. No hay ninguna vivienda social en la provincia de Buenos Aires que no esté contemplada. Algunas están más cerca y otras más lejos. Pero las políticas públicas son inclusivas en ese sentido. Si nosotros vamos a convertir en propietarios al 100% de los habitantes de vivienda social, a las 300.000. Si nosotros tenemos que llegar a 300.000 escrituras, no a 150.000. A 300.000, porque hay 300.000 viviendas. En este sentido, y es la última, ¿existe la posibilidad de que esta carpeta que traía toda esta información al municipio de Pehuajó le haya sido entregada algún referente político del gobierno provincial? Porque en una solicitada, Luis Fanti asegura que la carpeta le fue entregada a una senadora y que nunca llegó al municipio. Es que eso lo desconozco. Nosotros sí, para nosotros es muy importante que se entienda que no solamente detectamos, generamos o construimos un diagnóstico diferencial para estas 20.000 familias, y también construimos una carpeta para que a los municipios les sea más fácil. No es que a cada municipio le dijimos, mire, hay 20.000 viviendas en su territorio a los cuales se podrían escriturar en forma inmediata, hay que salir a buscarlas. No fue así. Ahora, ¿quién tiene la carpeta? No, la verdad que no. Lo desconozco, no, no quiero. Bien. La verdad que no lo sé. Bien. Rubén, le agradecemos muchísimo por esta aclaración. No, por favor. Yo sí, lo único, si me permite aclarar una cosa. Yo hace muchos años que trabajo en la administración pública, lo que me parece que, muchos, y lo que me parece que es importante es que entendamos el concepto de los selles de políticas públicas en términos de cuando van variando esos selles. Hoy lo que se plantea es generar procesos no solamente de inclusión de las familias en una vivienda, sino que la vivienda sea propiedad de esa familia. Es decir, que tenga todos los derechos. Y eso es un tema importante. Eso me parece que es más importante de quien tiene la carpeta. Es decir, después hay que ver dentro de los procesos de gestión cómo lo podemos enderezar. Mi pueblo dice que los melones se acomodan en el viaje. Y eso generalmente es lo que hay que hacer. Lo que es importante es el horizonte o el objeto por el cual nosotros gestionamos, que es convertir en propietario a cada familia. Después acordar algunas cuestiones entre el instituto o el municipio, dentro del municipio, con nosotros, no sé qué. Y que las familias se sientan que están comprendidas en este proceso, porque nos parece que es muy importante. 150 es un montón de familias. 150 pueden llegar a ser de ellos un 90, un 80% propietarios rápidamente. Bueno, cuando se pueda, o si el municipio nos dice que no puede y nos dice que vayamos nosotros. Cuando sea el tiempo, nosotros siempre recibimos de estas 20.000 que enviamos a los municipios, los censos realizados, o el resultado de esa verificación, que puede ser otro. También nos podemos equivocar nosotros. Los sistemas informáticos se fueron construyendo después de haberse construido las viviendas. También puede haber error. Pero ante el error, o ante la posibilidad de tener, aunque sea 10 familias para escriturar, nosotros preferimos ir a campo, ir a territorio, y salvar esa dificultad, porque tiene que ver con los derechos de la familia. Y eso es importante. Y un derecho esencial que tiene que ver con la propiedad, la única propiedad que tiene la familia donde ha construido su hogar. Y eso no es un dato menos. Es eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Adiós. Que siga bien. Bueno, allí pasaba entonces la palabra del Director General Inmobiliario Social del Instituto de la Vivienda, confirmando un poco lo que se dijo en la conferencia de prensa. Hay alrededor de 150 viviendas en Pehuajó que con solo una gestión administrativa desde el municipio, o que el municipio la solicite a través del Instituto de la Vivienda para visitar ese lugar, para ver en qué condiciones se encuentra la documentación de la vivienda, se puede llegar a acceder a la escritura. Ese listado figura, como decía, con todos los inconvenientes que pueden llegar a presentar, sistemas informáticos muy antiguos, mucho más viejos que las propias viviendas, pero que se están tratando de actualizar. El objetivo central es que si tenés una vivienda social que te entregó el Estado a través de cualquiera de los planes que se han implementado a lo largo de los años, ahora tenés el derecho y la obligación de reclamar tu escritura. Están dadas las posibilidades cercanas, prácticas y a corto plazo para unas 150 familias que deberán solicitar este censo municipal o que el municipio lo solicite a través de provincia para que la gente pueda tener su escritura.